Hola chicos, una semana más y habréis visto que hoy el título es un poco diferente, ¿verdad? Pues sí, hoy os traigo una cosa diferente. Lo primero de todo es deciros que hoy no vengo a traeros un tip de Macro Extremo, vengo a pediros un favorcillo. Ante todo, muchas gracias a todos los suscriptores que están en el canal. Ya somos 600 y pico, casi 700 suscriptores. No pensé que iba a tener esta repercusión. Y menos tratándose de los vídeos que hago, porque YouTube no los patrocina para nada. YouTube solo favorece a vídeos que tengan una duración larga, que generen visionado. Y mis vídeos son muy rápidos. Yo quiero hacerlos concisos, quiero hacerlos directos y rápidos, que no sean pesados, porque no me gusta hacer ese tipo de vídeos. Y como yo no me gusta verlos, a mí no me gusta reproducirlos. Entonces esa fue mi opción y pese a todo, ha tenido una acogida muy, muy buena. Así que os doy una vez más muchas gracias a todos los suscriptores que os habéis suscrito al canal. Perdón, os habéis suscrito al canal. Eso para empezar. Y todos aquellos que os habéis suscrito, lo habéis hecho no por publicidad, sino por un interés, un interés en esta materia. Entonces lo que me gusta es que os interesa esa materia y por eso quería pediros este tipo de favor. A mí personalmente me gusta también mucho la fotografía de retrato, la fotografía de paisaje y la fotografía normal, del macro normal, no solo el macro extremo. Y como estoy un poco encajonado, me gustaría también preguntaros qué os parecería si en el propio canal subiese de vez en cuando fotografías de cómo realizar o cómo yo realizo realmente este tipo de fotografía. Tanto algunas veces en retrato, otras veces en la fotografía de paisaje y otras veces en la fotografía de macro en calle. Y quería pediros permiso. ¿Por qué? Porque realmente es un canal muy muy específico. Entonces es posible que haya gente que le quite interés. Yo no querría hacer eso. Entonces lo que os voy a proponer es que me contéis, mente ante vuestros comentarios, qué os parece la idea. Qué os parecería si de vez en cuando metiese, aparte de los tips de seguir con los tips de macro extremo y demás, pero meter de vez en cuando algunos vídeos realizando otro tipo de fotografía. Que esté también estrechamente o ligeramente vinculada al macro extremo. Por ejemplo, yo la fotografía de retrato la hago con un objetivo macro y ya os podría decir los motivos de por qué lo utilizo. Entonces siempre va a estar un poco vinculado al macro. Así que la verdad es que me gustaría que vosotros tomaseis opinión y me dijeseis qué os parece. Si os soy sincero, yo tengo mi propia idea y ya creo que he tomado una decisión de qué es lo que voy a hacer. Pero me gustaría escuchar lo que vosotros opináis al respecto. Así que hoy no os voy a traer un consejo de macro extremo, pero os pido este pequeño favorcillo. Que me indiquéis en los comentarios qué os parecería esta idea. Reincido que no es para dejar de hablar de macro extremo. Bueno, por supuesto, el macro extremo va a ser el pilar central del canal. Pero es para darle un poquito más de variedad al canal y que no sea tan específico. Y que sacan siempre ya los vídeos de la misma forma. Es como darle una vueltecita de tuerca para que no sea tan repetitivo. Bueno chicos, pues contadme qué os parece. Me lo dejáis en comentarios escritos. Y la semana que viene más sobre macro extremo. Hasta luego chicos.